En la radio se ha desplazado la calidad del verdadero locutor, espérate. José Bejarán asegura con Domingo y el Pachá. Ahora mismo, ahora mismo, cualquiera habla por radio en la República Dominicana. Lo dije hace una semana y sentado, Domingo, y tú lo dijiste recientemente, se ha cualquierizado la comunicación. Y tú sabes desde cuándo se cualquierizó la comunicación en la República Dominicana. Desde que los medios de comunicación fueron vendidos como si fueran chicles en paleteras, cayeron en manos de personas que no sabían nada de la radio. Entonces no miraron la calidad del producto, miraron cuánto podía entrar económicamente en sus arcas comerciales y ahí comenzaron a desplazar a locutores buenos para pagar menos. Una cosa increíble, realmente, la radio en estos momentos, yo creo que necesita una revisión urgente porque hay mucha gente que, ¿tú sabes dónde pudiera estar hablando? ¿A dónde? En el baño de su casa. ¿Dejarán? En el baño de su casa, mi hermano.